Este es el estilo de Morris Hernández DJ En vivo 3, 2, 1 Dance All Night Bienvenidos, bienvenidos a esta sección Si usted tiene problemas cardíacos, favor detenga esta grabación Si está dispuesto a recibir terapia con unas cuantas puñaladas de amor, póngase cómodo DJ Morris Con sentimiento y amor ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Dijendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No, no vayas presumiendo No vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más DJ Morris ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esa prueba de tu amor? Yo ya entendí Que no eres para mí Lo nuestro terminó hace mucho tiempo Yo ya entendí Que puedo ser feliz Muy lejos de tu mundo y tus recuerdos Ya entendí Que tienes derecho A rezar tu vida Con alguien más Que puede estar En este momento Tocando tu cuerpo Pero mi corazón no entiende No entiende No entiende Pretende que sigues conmigo No quiere entender que hace tiempo te has sido Se quiere morir de tristeza Solo imaginando que alguien más te besa Pero mi corazón no entiende Pero mi corazón no entiende No entiende Pero mi corazón no entiende Pero mi corazón no entiende No entiende No entiende Te quiere llamar todavía Porque para él tú serás siempre mía Y quiere correr a explicarte No quiere entender que tú ya me olvidaste Perdónalo Perdónalo Yo ya le expliqué Pero él no entiende Me pareceré extraño que te escriba Cuando dije que no lo iba a hacer Cuando terminó lo nuestro hace tiempo Y ahora todo está muy bien Me enteré que ahora estás con alguien Como al final tenía que ser Y hoy mi vida es tan impresionante Me va demasiado bien Tal vez con una excepción Que todavía te amo Que mientras pasa el tiempo Yo estoy más enamorado Que todavía me muero Si tú estás en otros brazos Y aunque jure no verte Hoy te quería decir Que todavía te amo Que todavía no encuentro Ni por qué seguir viviendo Si no tendré tus manos Y ya no tendré tus besos Y aunque jure no hablarte Solo quería decir Que todavía te amo DJ Morales Y escuché estas palabras Con una despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo si bien me equivocaba Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplir Pero a ti se te olvidó Se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo Se te olvidó Se te olvidó que no te prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Amor Dices que no hay marcha atrás Que incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común Ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado Con una meta Porque yo si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo No, se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu color Se te olvidó Que me robaste el corazón Y me rompiste En las buenas y en las malas Sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué Quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Dijiste que no me amabas más Dijiste que no me amabas más Te fuiste de aquí Todo ha acabado Y llora mi alma en soledad Dijiste que no me amabas más 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 Te fuiste de aquí Te fuiste de aquí Y descubriste otros brazos Desde nuestro amor Sueño que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío Después de aquí encontraste otra vida Después de aquí enterraste la mía Y aunque no estés yo sigo respirando aquel amor Después de aquí descubriste otros brazos Guardaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire que me acaricia tu voz Me robaste la luna, mi cielo y las estrellas Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida se quedó solo gritando Pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida, ni toda el agua del mar Puedo apagar todo el amor que me enseñaste tú a sentir Sin ti yo me voy a morir solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Me desplazgo mi sentimiento DJ Morris Remixiando en vivo Yo te esperaré Nos entraremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Solo para ti, escucha mi amor Y aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré Es terrible percibir que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Oh, no Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? Cero copia Cero grabado Todo en vivo